Bienvenido, Diego Carcedo, a Fuera de Micrófono. Es un placer tenerte aquí después de haberte conocido desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias también por vuestra parte y por incorporarme a esta lista de colegas ilustres que van saliendo en esta sesión del periódico. Claro, fíjate, estamos hablando, ahora estaba yo viendo, repasando un poco tu historial y tu trayectoria. Es larga y de éxito, pero me estaba acordando de éxito también, hombre, has sido un periodista muy popular, muy conocido dentro del mundo de la televisión, de la radio, de alguna manera. Es curioso porque en alguna entrevista o en algún sitio he leído que tú eres periodista por casualidad, porque tus pasos iban hacia otros derroteros, ¿no? Realmente sí, fue por casualidad, no tengo tradición familiar, no tengo ninguna y mis padres querían que fuese o médico o abogado. Yo soy descendiente de migrantes que estuvieron todos, toda mi familia estuvo en Cuba, quería que fuese médico o abogado. En Asturias no había la carrera de medicina entonces, y después mi abuelo, que había sido militar en la guerra de Cuba, que ya que fuese militar, me presenté para la aviación. Fui a Albacete a hacer las pruebas y nada, verme el médico entrar por la puerta, me rechazó por daltónico. Y es que estudiaste filosofía, ¿no? Estudié, sí, filosofía y letras, la rama de historia, y ya un poco por casualidad, en Madrid conocí a unos estudiantes que estaban preparándose para hacer periodismo. El principal era José Luis Balbín, que ya estaba en segundo de la carrera de periodismo. Los otros eran Graciano García, el fundador de la Fundación Príncipe de Asturias, Juan de Lillón, periodista asturiano que dirigió varios periódicos y tiene varios libros, Ramón Sánchez Ocaña. Más vale prevenir. Sí, entonces me hice amigo de ellos, yo no tenía muchas ganas de regresar a Asturias en aquel momento, eran por esta época, estaban preparando el examen. Me junté con ellos a preparar el examen, que era muy complicado, el examen para ingresar en periodismo. Entonces, en aquella escuela especial, y me junté con ellos, empecé a ir con ellos a las redacciones de los periódicos, a ver las colecciones, a ver los periódicos, a fondo. Entonces, cuando fueron los exámenes, resulta que de los cuatro, el único que aprobó fui yo, que era que no pensaba estudiar periodismo. Un día. En el año 1974 llegas a Televisión Española y te asignan o entras en un programa que también es un programa mítico de la televisión, que es el programa Los Reporteros. Curiosamente, yo estuve antes en televisión tres meses haciendo prácticas cuando estudiaba la carrera de periodismo, hice las prácticas en televisión. Me ofrecieron quedarme incluso ya entonces allí, y no quise quedarme, me apetecía más el periodismo escrito, y además habíamos tenido un problema con una cosa que escribí, que la censura enseguida la evitó, que se difundiese, y yo me acabaré muchísimo, y entonces dejé y seguí con mis estudios de periodismo, y terminé en la Nueva España de Oviedo, en el periodismo de mi tierra. Pero en el programa de Los Reporteros, ahí se fue un poco... Estuve como dos años en la Nueva España, me llamaba Jaime Camani para que viniese a la Agencia Piresa. Estuve en la Agencia Piresa como otros dos años y medio, tres. Y luego ya... Luis Cebrián, que era director de informativos en ese momento, luego pasados los años yo fui su sucesor, me llamó para crear, junto con Miguel de la Cuadra Alcedo, González Grín, Enrique Menezes, el programa Los Reporteros, que fue un programa que duró como... Sí, pionero de un poco de... Y fue un programa que tuvo mucho, mucho éxito. Entonces no era como ahora, que había satélite, que pasaba algo ahora mismo en el Congo, que tenías que irte ahí una semana y ver qué conseguías hacer allí, porque ahora mismo no, ahora con el satélite pues media hora después lo tienes aquí en España, en directo, pero entonces había que ir, hacerlo, las grabaciones, volver, revelar la película en cine y editarla, con lo cual lo que trabajabas pues tardaba en difundirse una semana por lo menos, o diez días, o más días. Pero aún así tenía mucho éxito porque eran cosas muy nuevas, muy exóticas, muy desconocidas para los espectadores. No como ahora, que ya todo lo que pasa en el mundo es un poco conocido. Sí, sí, sí. Había, digamos que había, las tribus seguían siendo tribus y había, ¿no? Las tribus, sí. Yo recuerdo a Miguel de la Cuadra, que era la estrella del programa. Era así, sí. Y yo era el último, además el más joven y el último. Y me contaba Miguel de la Cuadra cuando escuchó los primeros tiros, los primeros disparos, en un conflicto que hubo en la República Dominicana. Después, claro, ya los dos hicimos muchas guerras, yo concretamente siete. Y la guerra de Vietnam debió ser para ti, bueno, no ya como reto profesional, sino como impacto incluso a nivel personal, ¿no? Totalmente, sí. La guerra de Vietnam fue la que yo estuve en dos ocasiones. La última, sobre todo, que ya estuve casi cuatro meses. Estuve en toda la etapa final. La salida de las tropas. Sí, primero un cerco, todo un cerco a Saigón. Y todo lo que estuvo pasando, primero conquista de Güey. En fin, yo estuve cuatro meses siguiendo aquello muy aislado del resto de España. Mandaba las películas, no había satélite como ahora para mandarlas. Las mandaba a Bangkok. De realidad, las facturaban vía Zurich a Madrid. Y iban aquí, pues, yo qué sé, una semana después o ocho días después. Pero sí, tuve esto de que yo opté, cuando nos dieron la opción de evacuar Vietnam, porque ya todos los extranjeros tenían que marcharse, yo fui de los que opté por quedarme hasta el final. Me empeñé en quedarme hasta el final y me quedé hasta el último momento, hasta el último día. La caída de Saigón fue el día 30 de abril del año 75. Y yo regresé en un helicóptero desde la sede de la embajada, con los últimos, últimos de la embajada. Regresé a un barco y después de siete días de travesía, sin comer y prácticamente sin beber, que era lo más grave y lo más duro, a la base de Subway en Filipinas. Después ya en Filipinas, pues, hice el regreso a España. Estuve en Filipinas tres o cuatro días. Tuvieron que mandarme dinero para comprar el billete de nuevo. Y no me gustó todo. Digo decir, la experiencia de Vietnam, hemos hablado de la experiencia de Vietnam y de otras guerras. Bueno, fue la más importante de Vietnam, sin duda, porque fue la experiencia todo el tiempo, todos los días. Pasabas por acontecimientos muy importantes, por peligros bastante complicados. Y, además, estabas viendo también con una compañía de colegas de todo el mundo, que estaban también siguiendo la guerra. Al final nos quedamos cuatro, pero al principio pues éramos muchos. Y, en fin, era muy duro. Había que madrugar muchísimo, a ver dónde estaba en ese momento el frente. Y después regresaba por la tarde al hotel, con la compañía siempre de Manuel Guineche, que ha sido un colega realmente excepcional. Además, muy animado, pues, nos pegábamos, en fin, la correspondiente jueguecita por las calles de Saigón, que todavía no estaba ocupado por el viejón. Era complicado, pero, bueno, lo pasábamos relativamente, nos recuperábamos bastante bien. ¿Cómo se pasa de informar de las guerras a los despachos? Porque luego ya, digamos que hay un recorrido tuyo como periodista, pero ya te encargan la dirección de informativos en Televisión Española. Bueno, hay corresponsalías. Digamos que es otro tipo de periodismo, no tiene nada que ver. Era quizá menos, no sé. Bueno, yo tengo que decir que, claro, esa etiqueta de corresponsal de guerra yo la rechazo. Yo estuve en siete guerras. Pero es que... ¿En vía de lo especial o...? Sí, con vía de lo especial o en Vietnam cuatro meses. Pero eso no quiere decir que tú seas un periodista que se dedica a todo. Por fortuna no siempre hay guerras. Siempre hay guerras, pero no hay importantes, que interesen. Y, mientras tanto, pues hacer otras muchísimas cosas. Yo hice muchas, muchas cosas. Predominantemente en el extranjero. Golpes de Estado, revoluciones, terremotos, tsunamis. También otras cosas distintas, como por ejemplo conferencias sobre el petróleo, sobre la OPEP. Conferencias en Naciones Unidas. Yo estaba en Ginebra, en el Palacio de las Naciones Unidas, el día que mataron a Carrero Blanco. Estaba siguiendo una entrevista que había tenido mucho eco entre Hilary Kissinger, que era la secretaria de Estado de Estados Unidos, que estos días cumplió 100 años. Sí, sí. Y escribió un artículo sobre eso, precisamente. Estaba en una entrevista, la primera vez, con el líder de Vietnam del Norte, que se llamaba Liu To. Y estábamos allí esperando todos a ver que terminase aquella entrevista, que fue la que al final puso fin a la guerra de Vietnam, todavía lentamente, pero puso fin, porque ya al día se acordó la retirada de las tropas norteamericanas. Y cuando estábamos, muchos periodistas, yo creo que decenas o centenares, en el bar de las Naciones Unidas en Ginebra, tomando algo, esperando que saliesen a la conferencia de prensa para anunciar lo que habían acordado, los camareros que estaban en la barra del hotel, que eran españoles, empezaron a dar gritos en español. Y yo, escribándolos en español, que allí no estaba hablando en español nada, en aquel momento, pues, me acenté a preguntar qué pasa, qué pasa, y tal. Que mataron a Carrero Blanco en Madrid en un atentado. Así como yo me enteré. Medio hora después me llamaban de la redacción para que no olvidarse de Vietnam y que mandase una crónica sobre la repercusión de la muerte. Pero si de aquí esto no tiene ningún interés periodístico. Yo desde aquí no puedo decir nada. Yo puedo contar. Pero bueno. Se habló en su momento que había hablado de la CIA. Sí, claro, claro. También le hizo algo, ¿no? Sí, hizo unas crónicas, claro. Claro, claro. Me imagino, bueno, tú como hombre que ha ido a los sitios de guerra, de peligro y tal. Las guerras, siempre hay una frase que no sé quién la dijo, pero que dice, las guerras al final las pierden todos. O sea, no hay ganadores. Porque tú estás de acuerdo con esa... Las guerras las pierden todos porque en todas las guerras hay muchos muertos. Y esos siempre pierden. Ellos, la familia, también hay destrozos de las estructuras de las ciudades, de los países. Todos son pérdidas. La guerra es lo más asurdo que existe, lo más invencial que existe, lo más inhumano, lo más increíble. Lo que pasa que después es cómo terminan las guerras. Bueno, yo tengo la tesis de las que yo estuve en alguna otra negociación que también estuve. Pues las guerras se terminan generalmente negociando con algún tipo de acuerdo, de una forma o de otra. Hombre, la guerra de Vietnam terminó con la derrota de los Estados Unidos, clarísimamente. Y sobre todo, sobre todo de las tropas de Vietnam del Sur, que eran una verdadera calamidad. Pero terminó previa negociación, como decía, de Kissinger y del Educto, en la cual ya se acordó la reducción de las tropas norteamericanas, que no paraban de aumentar. Porque todos, el general Wollosman, que era el que dirigía a las tropas norteamericanas, no paraba de pedir refuerzos, refuerzos, porque no ganaban, no avanzaban. No eran capaces de luchar contra la guerrilla de Vietcong. Y entonces llegó un momento que los americanos dijeron, basta, no mandamos a más nadie. Y empezaron a retirar tropas, porque llegó a haber 540.000 militares norteamericanos en Vietnam del Sur, que es un país bastante pequeño, desplazado, en Vietnam del Sur. España tiene, me parece ahora mismo, 121.000 militares. Entonces, en toda España, había 540.000. Hubo 3 millones de muertos vietnamitas y unos 50 y tantos mil norteamericanos. Bien, de estar en las guerras, te vas a los despachos. ¿En los despachos están los guerras? Yo primeramente pasé por corresponsalías, sobre todo en Portugal, 6 años y medio y 6 años en Estados Unidos. Y en Israel también, ¿no? Y en Israel un año, y también en Buenos Aires otro año. Pero, esto es para Piresa. Pero, en las guerras, la verdad es que te acostumbras un poco. Después, yo, inesperadamente, así inexplicablemente, también fui un año delegado de la Agencia F en Estados Unidos. Y cuando estaba delegado, me llamaron un día para decirme que, bueno, asistí a otro acontecimiento muy importante, que fue la muerte de don Alfonso de Borbón, cuando murió en un accidente de... Sí, 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 de esquí, ¿no? De esquí, sí, que el... De esquí. Que yo me enteré, por casualidad, monté un avión a Villanueva... ¿En Canadá? No, 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 a Denver, a Colorado, al estado de Colorado. Y de ahí a la ciudad donde había sido el accidente. Y cuando estaba allí, me llamaron de Madrid una colega antigua de los informativos para decirme que, oye, Diego, creo que vas a venir de director de informativos. Digo, qué va, yo tenía excedencia en televisión española, ya no pensaba ver la televisión española para nada. Y me acuerdo que la mañana siguiente que asistía al traslado de los restos de don Alfonso a Madrid, estaba un avión militar que había ido a recogerlos, estaba el marqués de Villaverde, que era el antiguo suegro, y un hermano suyo que se llamaba don Gonzalo, y muchos proyectos españoles que ya habían acudido todo, yo había sido el primero, y cuando nos volvíamos a embarcar, unos para Washington, otros para Nueva York, me llamó Paco Basterra, corresponsal del país, y dice, Diego, entre tú y yo, en el país me piden que me confirmes la noticia, porque mañana la van a publicar en cualquier caso. Pero, ¿quién? ¿Qué noticia? Hombre, que te nombran corresponsal de... Director de informativos de televisión española. Que no es verdad. No, 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 nadie ha hablado conmigo. Para nada, en absoluto, no es verdad. Que no, Diego, que lo publica el país en primera página mañana. Que lo saben... Digo, que no es verdad. Que nadie me dijo a mí una sola palabra en este sentido. Entonces, en Madrid, fui a mi casa y me encontró la llamada de Asturias, de Faustino Álvarez, el director de la obra de Asturias, que era muy amigo, muy amigo. Y dice, Diego, estamos aquí, Graciano García, José Luis Balbín, no sé quién más. Estamos en la Reconquista, tomando una copa. Oye, que quiero hablar contigo, José Luis Balbín. Le llamó José Luis Balbín, que había sido director informativo su tiempo. El primero del gobierno socialista, el primer gobierno socialista. Sí, justamente. Bueno, Diego, ya me enteré que vas a ser director de informativos en televisión. Ya sabrás de antemano que no vas a poder hacer nada. Pero acepta. Tú aceptas y peleaste, pero no vas a poder hacer todo lo que quieras, ni muchísimo menos saber lo que es bueno. Pero si no es verdad, que es mentira, que no tengo ni idea. Fui para casa, estuve durmiendo y por la mañana, muy temprano, cogí el teléfono para llamar a la corresponsalía, para lo que teníamos y tal. Y cuando estaba hablando, entró una llamada, porque los teléfonos que yo de Nueva York, que te he entrado una llamada mientras está con otra, y era mi mujer, Cristina. Dice, pero que te vienes los de informativos, que vengo en el periódico. Yo, que no es verdad. Joder, que no sé nada, que nadie me dijo nada. Pero cómo, dice, lo están publicando. ¿Y por qué no te llamó Calviño, o la persona que estuviera, no? No, no era Calviño, no era Calviño. ¿No? No, era... Era... Bueno, sí, sería el siguiente, ¿no? No, era... Este... Luis Solana. Ah, ya sí. Luis Solana. Se fue en la etapa de Luis Solana. Luis Solana. Sí, pero es que justamente en ese momento, entonces, ya me llamaba. Fue el siguiente. Descubro que nada más, para decir un momento y tal, sigo hablando con Cristina, y me dicen que me llama el director de Televisión Española, que era Cortés Cabanillas. ¿Alfonso? Alfonso. Un histórico. Me dijo, mi mujer, pues va a ser verdad. Pero vine y peleé, tuve que pelear mucho, porque no tenía yo mucho interés. Sabía lo que era de complicado, y efectivamente, fue el puesto de los más difíciles que tuve que... Sí, porque las presiones son inevitables, ¿no? Las presiones... Creo que las quejas vienen de todo el mundo, ¿no? Es que entonces... Ya no solamente son del gobierno. No, de todas partes. No, no, solo de lo que va, que va no solo del gobierno. No se critica de que... De la oposición, y te cuento. Y el propio gobierno te presiona. Y claro, tú ahí te encuentras un poco... Que era una televisión todavía única. Empezaba, en ese tiempo que estuve yo, empezaba Antena 3, que vino el director de informativos, Més Carrascal, que era mi amigo en Nueva York. Que lo primero que hizo podía llamarme a mí para pedir un poco de orientación y tal. Pero cogí aquello... Y no me imaginaba que pudiera ser tan complicado. Porque, claro, había una cosa que tenía entonces Televisión Española. Es que los televisivos, por ejemplo, que yo dirigía, de las nueve de la noche, tenían entre 12 y 14 millones de espectadores. Era Televisión única. Sí, sí, la influencia era... Por ejemplo, cuando dicen, no, es que Televisión Española, no sé qué. La Televisión gana elecciones. La Televisión Española ganó elecciones cuando tenía 14 millones de espectadores. Ahora, con menos de un millón, ya no les gana. Tendrá, hombre, sus seguidores, su audiencia, y todo esto, pero ya no es lo mismo, ni muchísimo menos. ¿Y Radio Nacional como director también supongo que hay presiones? Bueno, Radio Nacional sí. Bueno, ya me cogió a mí mucho más curado de espantos. Ya me curó a mí mucho más... Más curtido. Más rebelde. Bueno, pero en Televisión Española tuve que tragar muchas cosas y también enfrentarme a muchas, muchas, muchas cosas. Tenía que enfrentarme con mucha... Casi cotidianamente con gente del propio gobierno. Bueno, empezando con Rosa Conde, que era la ministra de... Tuviste y con otros ministros. Con otros y con otros ministros. Todos se congelaban de alguna cosa. Pero después con la oposición lo mismo. Con el PP, especialmente, que era el principal, pero también con los de Izquierda Unida. También con los catalanes. Con los partidos catalanes. Tuve que enfrentarme con casi todos. Y también a veces hacer cosas en un poco. Ejercer cierto silencio. Prometer cierto silencio que he procurado cumplir siempre. También me ocurrió, escribiendo algún libro, contarme cosas para no revelarlas. Por lo menos la pasada en ciertos años. Han sido muchos años en la radio televisión pública, pero estamos hablando de... Sí, pero después... Fíjate, Diego, perdona que insista un poco en esto. Esas situaciones de presión, de politización de la radio televisión pública, estamos hablando de hace 40 o casi 50 años, y sigue resistiendo. O sea, que no ha habido... Pues me temo que sí. Pero yo ahora no estoy... Yo tuve una etapa también muy desafortunada recientemente, que fue el que me nombraron... Iba a preguntar por ellos. ...que me nombraron... Presidente del jurado evaluador, ¿no? Yo fui miembro del jurado. A pesar que había sido... Éramos 17, me nombraron. Pero me propuso el PSOE. Cada partido propuso... Éramos 17. Profesionales... En proporción de su... Había 5 del PP, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, y fuimos a la toma de posesión, en un acto en el Congreso, muy solemne, y tal. Ya me había negado. Yo iba a decir que no. Que no me interesaba. Pero oí a mi mujer la conversación. Dijo, Diego, no quedes mal. Vete. Si va a ser tenerte ahí todos los días, dos reuniones. ¿Para qué vas a ponerte mal con él? Bueno, acepté. Llego allí, y entonces una compañera del Partido Popular, que había trabajado conmigo en los informativos de Televisión Española, cuando yo decía el programa de los desayunos, pues le dijo al entero, Diego, me van a proponer para presidirla de Botanar. Yo, por supuesto, naturalmente que sí. Pero cuando llega ahí, preguntan, a ver, ¿candidatos para presidencia? Y tal. Se presenta Carmen, la que había sido presidenta de Radio Televisión Española ya, y dice, Diego Carcedo. Bueno, ¿me quedan así? Bueno, no voy a salir. Carmen Cafarell, ¿no? Cafarell, sí. Tiene cinco miembros del PP, hay dos de Ciudadanos, que están más o menos tal. Bueno, ¿qué voy a hacer? Sale, pero empieza el recuento, éramos 16, y ha faltado una que venía de Bilbao porque he perdido el avión, un avión atrasado, llego atrasado, llego más tarde. Y empiezan a contar los votos, Diego Carcedo, Diego Carcedo, Diego Carcedo, la colega esta, voy a decir su nombre, y salgo, doce votos, Diego Carcedo, y cuatro, la otra aspirante. Yo me quedé, absolutamente, sin saber qué hacer, no sabía, había leído la víspera, la ley creadora del comité este, y discrepaba totalmente con ella. Incluso, en las palabras que tuve que decir, en aquel momento, lo primero que dice, que quería hacer una crítica absoluta, a la ley y a su incumplimiento. Digo, porque dice la ley, que tiene que ser, que tiene que haber paridad, hombre, mujer, con lo que estoy plenamente de acuerdo. Pero aquí estamos, once hombres, y seis mujeres. O sea, que la propia ley, está incumplida. En fin, díjale unas barbaridades, y te me toco, siete meses. Y no ha servido para nada, porque además dices, un trabajo, para nada, no, 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 después vinieron también intentos, de, casi de, y digo, y como fulano de pal, no salió tan mal, y como no, perdona, perdona, las elaboraciones, se hicieron en secreto, partiendo de números, que representaban a candidatos. Y luego se hizo un recuento, y salieron así, y salieron las listas que salieron. Hubo personas que salieron muy mal paradas, y bueno, la primera que salió, hubo la mala suerte además, que era Alicia Montano, que murió, falleció, falleció poco después, pero eso fue una experiencia, también muy dura, y eso que tuve, una suerte increíble, yo que pensaba, que yo iba a hacer, un grupo de 17, puestos por los partidos políticos, que iba a ser como, son las sesiones del Congreso, en absoluto, todos, acabamos amigos, yo, desde luego, siendo el presidente, no tuve problemas con nadie, con nadie en absoluto, en absoluto, nunca, ningún problema, y me sigo hablando con muchos, me mandan a enfrentar en navidades, me hicieron, incluso algunos inscritos, agradeciendo, mi actuación como presidente, porque, era una gente estupenda, el grupo, un grupo excepcional, no tuvimos, la más mínima, enfrentamiento, ni discrepancia, pero no sirvió para nada, claro, fue más duro, no, tampoco tan duro, una etapa tuya, también larga, fue como consejero, de Radio Televisión Española, propuesta del Partido Socialista, ¿no? Sí, era un trabajo que, bueno, pues que, te permitió seguir de cerca, también, como iba, no me gustó nada, no, no me gustó nada, ni estuve, ni nada, feliz, y dime, que me cambie dimitiendo, y no, no me, ¿Hacíais preguntas? Sí, era un poco absurdo, porque, primero, tenía pocos poderes el consejo en ese momento, ahora tiene muchos más, entonces tenía menos, entonces nos pasábamos horas discutiendo, discutiendo, ferozmente, para no llegar a ninguna conclusión que fuese eficaz, que fuese efectiva en su momento, ¿no? Yo sentía muchas frustraciones, estuve de presidente, porque nos tocaba periódicamente, y me estuve varias veces, pero aquello fue bastante frustrante, no me gustaba volver bajo ningún concepto. Oye, ¿has escrito muchos libros, muchos de ellos también basados en historias que tú has vivido de cerca? No. ¿Viste algún libro sobre Portugal? El primero, el primero, el de Portugal, está claro que viviste. Que lo escribí sin, yo nunca había escrito libros, ni pensaba en eso, pero una noche de diciembre, cenando, la directora de temas de hoy, Rosa Semprun, estuvimos hablando de Portugal, recordándoles Portugal, porque se cumplían, no sé si 25 años de la revolución. De los claveles, ¿no? Que dentro de unos meses se cumplen 50 años, por cierto. Y estuvimos hablando de eso, y por mañana me llamaron, de temas de hoy. Rosa Semprun y el director, para pedirle que escriba un libro. Pero que tenía que escribirlo, esto era el día 19 de diciembre, tenía que entregarlo el día 30 de enero. ¿Y tú lo hiciste desde, vamos? Sí, 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 sí. Tuve la suerte que yo conocía muy bien el tema. Me fui a Portugal, primero cogí las vacaciones, me empecé a leer cosas, todo lo que había en particular, que tenía muchísimos libros, muchas notas y muchos recuerdos. Me fui a Portugal, conocía a todos los líderes. Saraiva de Carvalho, Vasco Lorenzo, a todos los líderes. Los conocía muy bien. Eran amigos, me había dicho amigos, después de seis años, que tenía unas relaciones en Portugal, infinitamente mayores, que en Cangardones, que es mi ciudad. Y allí se me fue con todo el mundo, con el heredero de la corona, con todo el mundo. Y volví y me puse a escribir y lo escribí muy rápido. Fui conocido un poco, muy rápido escribiendo. Y lo escribí y el día 29 de enero lo mandé. Llevé el libro y dije, mira, este libro debe ser una porquería. No tengo ningún esto. El dinero que me habéis adelantado no lo he gastado. Lo devuelvo. Leerlo. Yo creo que no lo va a servir para nada. Estaba el director, que era el director de la cadena, Ana Rosa Remprun, y el editor jefe. Cogieron el libro, así muy escéptico, y dije, mira, yo tengo experiencia, yo no tengo experiencia de escribir libros, lo escribí en un mes, aquí una chapuza y tal. Al día siguiente, y daba una conferencia en Galicia, en La Voz de Galicia. Y cuando estaba comiendo con el director de La Voz de Galicia, tomó una llamada de temas de Ana Rosa Remprun. Sí, de la editora. De Diego, de la editora. Y Diego, no se veía, él era un sotra, no era un sotra, no se veía muy mal, pero espera, espera, subía a la planta de arriba, a la calle, habló, Diego, fenomenal, el libro no sé qué, los trenos hemos pasado toda la noche leyéndolo, no hemos sido capaces de soltarlo, está perfecto, maravilloso, sí, y fue muy exitoso. Sí, sí, has escrito varios libros sobre gente, gente generosa, gente que impidió pues muertes a manos de los nazis, en su caso, con lo de los cónsules. Tres sobre el holocausto. Es porque quizá también tu experiencia de haber vivido cerca de eso, pues, de las guerras, de tal, de una mayor conciencia. Y una relación con Israel, con la religión, no con la religión judía, no tanto, sí con la cultura judía, que siempre me interesó muchísimo, estuve también en un tiempo que fue muy aburrido, pero muy interesante, y después, pues claro, he interesado siempre, también como formado en historia, por toda la historia, me interesaron, y como también había tenido prácticas y experiencias de guerras, mucha experiencia con todas las guerras, me interesó mucho, y me encargaron, también, a la vista de lo que había ocurrido, un libro, pero, dando ahí una pista, yo tuve una pista que había habido un diplomático español en Hungría que había salvado, y tal, fui investigando y descubrí quién era, Ángel Sabriz, que mantenía en esto un secreto, porque cuando hizo todo esto, pues Franco no lo llevaba bien, y este además era cuñado de Castilla, había tenido muchos enfrentamientos de Castilla, porque era muy pro judío con su cuñado, y me llamaban para que escriba ese libro, entonces me puse a investigar, y se me apareció más, escribí el libro, se llamó un español frente al holocausto, se hizo con él una película que se llama El Ángel de Budapest, que funcionó muy bien, de libros, se hicieron un montón de ediciones, vendieron como unos 30.000 ejemplares, y más tarde, como empezaron a llegarme, referencias de que otros habían salvado, incluso dentro de España, a judíos de aquella persecución y de aquellas matanzas, pues escribí un tercer libro, un segundo libro sobre eso, que me dieron el premio Espasa de ensayo, de presentación al ensayo, y ahora recientemente, también por un encargo de Espasa, pues es que eran dos consules, que yo viendo hablar del portugués, del español casi, lo mencionaba en el libro que me dieron el premio, el premio esto, pero le conocía poco, investigué, y bueno, escribí este que ha salido hace unos meses, que está todavía en el mercado en este momento, los dos consules, pero escribí otros dos libros también, por eso, yo de pronto dije, bueno, me he especializado en consules, porque tuve una, otra experiencia en Málaga, de una persona que un día me mandó una carta, visitándome por el libro de Ángel Saldbrit, que tal, que no le gustó mucho, que no sé qué, que no sé cuánto, era un señor de mucha edad, mejor tenía 90 y pico años, se llamaba Porfirio Esmerdou, y me llama, vivía en el escorial, y yo vivía en Galapagar, yo, tenía mucho, mucho trabajo, muchas cosas, y un día, un sábado, mirando un poco así la correspondencia, me encontré aquella carta que llevaba un mes sin contestarla, aquel hombre, que era la carta muy amable, le llamé por teléfono, y me dice, hombre, tal que concertamos, vernos aquella y no la tarde, que estábamos a 14 kilómetros, vernos aquella tarde, empezó a contarme su historia, que durante la guerra civil, en Málaga, había habido unas matanzas enormes, y había, pues este hombre había salvado, era cónsul honorario de México, y había salvado a un montón de personas, y bueno, después escribió un libro sobre eso, de otro cónsul, pero más adelante, cuando Neruda era cónsul, te tocó la fibra de, ¿no? de Chile, en París, y que hizo, movió un barco, alquiló un barco, para llevar refugiados españoles, a Chile, llevó a mil refugiados, anteriormente, muchas personas conocidas, que es el barco Winnipep, también se creó, hay una, de la cual también se iba a hacer una película, que se paralizó, con la pandemia, también se llama Neruda, y el barco de la esperanza, que se me juntaron dos cosas, que era muy de Neruda, muy lector de Neruda, y, pues, todo lo que había hecho, en aquella peripecia, me pareció, muy interesante, es en mi opinión, el mejor de los que tengo, yo creo, a mi gusto personal, sí, 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 el peor sigue siendo mi opinión, sigue siendo, los claveles, pero, no, sí, muchos elogios, por parte de todo el mundo, has vivido, claro, para ti, supongo que Lisboa, es una ciudad, en la que tienes muchos recuerdos, pero claro, también en Nueva York, más amigos que en Madrid, pero, pero has vivido fuera, y desde fuera se ve España de otra manera, sí, 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 completamente, se ve España, yo me tocó, viajando, porque yo viajo desde pequeño, por otras razones, me tocó conocer la España franquista, y los primeros, los últimos años del franquismo, trabajando yo para Piresa, y ya para Televisión Española, y me tocó sufrir, a veces, muchas negativas de entrevistas, porque era una televisión de Franco, muchos insultos, recuerdo una vez en Chile, que fui a hacer un reportaje, y cogí un taxi en el aeropuerto, y cuando íbamos a ir a la ciudad, yo que era español, me dice el tipo, y ustedes los españoles, ¿cuándo van a tener cojones, para cargarse ese personaje, ese franco, que no sé cuánto y tal? Pero este aquí, dos años después, cojo un taxi yo en el aeropuerto, de Santiago, para ir a la ciudad, y me encuentro con mototaxista, distinto, obviamente, no será el mismo, pensaba yo, para decirle, y ahora, ahora que ya lo tengo ya Franco, tienen ustedes a Pinochet, para que sepan, a ver cómo se lo carga, pero, la verdad es que, después, viví muy pronto, el cambio que se produjo, la imagen de los Reyes, fue impresionante, fue una imagen, que me interesó, desde el principio, viendo cómo, eran unas personas, normales, que hablaban idiomas, que, tenían presencia física, que eran recibidos bien, en todas partes, que despertaban expectación, simpatías, y cómo, fue cambiando la imagen de España, pero fue, muy rápido, España democrática, la figura Adolfo Suárez, también, después ya empezaron, pues, también a aparecer, los gobiernos socialistas, que tenía Felipe González, ya puesto ahí, un poco, en la cabeza, los gobiernos socialistas, que imperaban en Europa, con Mitterrand, con Willy Brandt, con Olof Palme, y ya, que España se democratizaba, y tal, tú crees, hay muchas experiencias, alguna muy interesante, por ejemplo. ¿Tú no crees, Diego, que a lo mejor, igual hemos hecho algo mal, porque parece ser, que ahí, se ha producido, una cierta involución, en el sentido de, bueno, un poco, ese mensaje, un poco, de entendimiento, de que, bueno, ahora está, la gente está como, está más polarizado, a nivel político, me refiero, porque la sociedad, a lo mejor va por otro lado, ¿no? España estuvo dividida, con la guerra civil, y quedó dividida toda la vida, yo, mi pueblo, siempre había, que hablaba de derechas, yo, incluso, pues, gente que, novios, no, no te cases con esto, no te cases con esto, y tal, porque había todavía, cuando yo era niño, cuando yo era chaval, se hablaba continuamente, de la guerra civil, la división que había, que se amortiguó bastante, con la transición política, pero no desapareció, ahí tenemos lo que ocurrió, con Tejero y compañía, no desapareció del todo, pero, hubo una buena relación, por ejemplo, entre los partidos políticos, aunque, obviese sus diferencias, los hubo, y luego hubo, dos presidentes, que fueron dos presidentes, que consiguieron mantener esta, que fueron, primero, Adolfo Suárez, por supuesto, pero, ya de luego, un socialista, que fue, Felipe González, y otro, José María Aznar, que era menos simpático, personalmente, pero que también, hizo un labor en este sentido, pues yo creo que muy, manteniendo la misma línea, de modernidad, de progreso, de mantenimiento, de la democracia, debidamente, después, a partir de aquí, esto empezó a torcerse, ya con Zapatero, se hicieron algunas cosas, verdaderamente astronómicas, y con lo que está ocurriendo, actualmente, yo estoy con muchas discrepancias, y desde luego, muy horrorizado, de algunas cosas, que han ocurrido, de otras, que están ocurriendo, yo tenía una previsión, muy clara, y lo publico en artículos, de lo que podría ocurrir, en estas elecciones, que hemos tenido, hace unos días, y no me sorprendió nada, bueno, me sorprendió un poco, la diferencia, que hubo de votos, yo no pensaba, que la derrota, del PSOE, del PSOE, no, de la coalición, en conjunto, iba a ser tan, contundente, escribí también, en este sentido, dos o tres artículos, y la verdad, que en este aspecto, yo creo que hubo, una evolución enorme, que el partido, el primero, la primera víctima, aquí en la política, es el Partido Socialista, que con 140 años, yo creo que la política, del señor Sánchez, lo ha cambiado, completamente, cuando el Partido Socialista, en el Partido Socialista, español, había sabido evolucionar, con Felipe González, en el mismo, nivel, que evolucionaba, en otros países, socialistas europeos, con presidentes, como Mitterrand, como, la socialdemocracia, con Crassi, con Olof Palme, etcétera, y bueno, con una oposición, también civilizada, pero con sus, con la Thatcher, con Cole, pero, con un funcionamiento, que fue, gracias a lo cual, se constituyó, y se consolidó, la Unión Europea, y ahora resulta, que volvemos otra vez, a la izquierda, a las izquierdas, a no sé qué, pero si ya en el mundo, solo quedan, quedan cinco países comunistas, en el mundo, hay dos, nada más, puros, que son, Cuba, y Corea del Norte, hay otros dos, que son, China, y Vietnam, pero mantienen la bandera comunista, y la odio y el martillo, pero después, son dos países, que funcionan, totalmente, con esquemas capitalistas, pero vamos, en el mundo de los negocios, en ambos casos, y otros, bueno, pues también, en América Latina, hay hubo más oscilaciones, pero claro, después resulta, que surgen, compagios, que quedan, con el, como lo de Venezuela, por ejemplo, y ahí vemos, como estos partidos, comunistas, así, pues, acaban, siempre, de dos formas, con la pobreza, así acabó la Unión Soviética, y todos los países, que fueron fruto, de la Unión Soviética, como en Angola, por ejemplo, a un país muy próspero, y otros de este estilo, o con un golpe de Estado, como fue el caso de Pinochet, que al final, acabó también, con un golpe de Estado, lo de Allende, y, esto fue, en este sentido, pues, un cambio, brutal, porque, volvió otra vez, a crearse, y entonces, lo sorprendente, es que en España, entrásemos, en esa línea, del, del, del socialismo, de izquierdas, venga la izquierda, con Podemos, que todos sabemos, que no era nada, porque, además, que era con unos políticos, sin experiencia, sin conocimientos, con unas ideas utópicas, y sin ideas claras, y todos sabíamos de sobra, o muchos, muchos sabíamos de sobra, que eso iba a ocurrir, y tener el fracaso, que acaban de tener, ayer, pero, bueno, Sánchez, resulta que, además de eso, complementa, para mantenerse en el poder, o para ceder al poder, primero, con, correr, con, con los independentistas catalanes, pactando con ellos, continuamente, y luego, con Bildu, que fue mortal, y en las últimas semanas, cuando salió, lo de las listas, electrales de Bildu, digo, este es golpe, mortal, para el señor Sánchez. Un hombre de izquierdas, como tú, me imagino, que también se preguntará, Yo soy de izquierda, muy moderada, pero sí, pero soy de izquierda, como periodista, que ha vivido, No, como periodista, procuro ser neutral, yo las cosas, las miro mucho, 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 y discuto mucho, y lo antes de escribir una línea, bueno, procuro analizar mucho, lo que tengo que decir, Pues como profesional, o como Diego Garcedo, ¿por qué crees que, dentro del partido, no se mueven, aplauden, y le dan, después de haber perdido, las elecciones, le dan el aplauso este, de un montón de tiempo, al presidente Sánchez? Bueno, obviamente, siempre ha habido personas, que estaban muy de acuerdo con él, por supuesto, con lo que ha hecho, seguramente, bueno, sí, tuvo un porcentaje de votos, los suyos tuvieron, un cierto número de votos, y desde luego, pues hay gente, que sigue estando de acuerdo con ello, conozco a algunos, no muchos, predominan las críticas, pero, bueno, ¿por qué le aplauden? Bueno, es el líder socialista, y en este sentido, pues, claro, la gente de derechas, hay mucho temor, en este sentido, a vos, un temor, también, enorme, ya no hay temor al PP, yo creo que no existe ese temor, y menos con una persona, un líder como Fijó, al que conozco muy bien, que no inspira ningún temor, ningún miedo, contra la democracia, ni contra la monarquía, ni contra la constitución, en absoluto, contra vos, sí, es muy distinto, y bueno, pues ahí sigue habiendo, yo creo, alguna gente que es de izquierda, que está dudando, y que acabará votando los socialistas, seguramente, aunque, también estoy seguro, que habrá otros, que lo van a hacer, con muchísimas dudas, y algunos, que van a dejar de hacerlo. Como el presidente, ahora, de la Asociación de Periodistas Europeos, ¿en qué situación, se encuentra Europa? Porque, da la sensación, de que, se da un paso para adelante, y dos para atrás, o sea, realmente, se está trabajando, para consolidar, esa unión política, también. Bueno, la unión, iba avanzando, con dificultades, etapas muy buenas, con Delors, tuvo muchas etapas más complicadas, para atrás, pero, iba avanzando, más o menos, y consolidándose, consolidándose, y ahí, como otros países, esperando para entrar, como Turquía, como Armenia, en fin, que quieren incorporarse, como Montavia, pero, bueno, vino la guerra esta, que complicó mucho las cosas. Nadie esperaba una guerra en Europa, a estas alturas, sabíamos que había conflictos, en Ucrania, y había habido, algunos conflictos, hace dos o tres años, con un presidente, que era prorruso, y ha habido algunos incidentes, pero nadie pensaba, que esto iba a llegar, también hubo, la intervención rusa, contra territorios ucranianos, como la península de Crimea, o como es el Donest, pero, nadie pensaba, que esto iba a llegar, a una guerra de estas dimensiones, y que esta guerra, bueno, al principio, cuando se produjo la invasión, que esto, bueno, digo, esto durará 15, 20 días, un mes, pero que durase un año y mucho ya, como lleva, y no tiene perspectiva de terminar, pues yo veo, francamente, una cosa muy complicada, porque es que además, ninguna guerra, sin termina, sin una negociación, de una manera o de otra, siempre se termina con una negociación, en algunos casos, en el artículo mortis, porque la idea que ya está, casi vencida, pues tiene que ceder casi todo, pero siempre hay una negociación final, aquí llevamos, año y no sé cuántos meses ya, 12 por lo menos, 12, 12, 14 meses por lo menos de guerra, y no hay ni un actismo, de negociación sería, para que termine, como tiene que terminar. Para ir terminando, si tú tuvieras que volver a empezar, bueno, si tuvieras que empezar, harías las mismas cosas, volverías a hacer ese periodismo también, esa primera etapa, o te gustaría más dirigir equipos, y estar más en el despacho. Bueno, yo no empecé a terminar todavía, quiero decirlo, espero a terminar cuando termine, de verdad, pero empecé a terminar, pero, la verdad que, yo digo muchas veces, lo repito, que el periodismo más complicado, y para mí el que tiene más mérito, es el periodismo local, es el periodismo local, porque es muy complicado, en una ciudad, como pueda ser Oviedo, donde empecé yo, pero puede lo mismo ser Vigo, o puede ser lo mismo Alicante, o Guadalajara, cualquier ciudad con un periódico, o más de un periódico, en una estudia de V5, cuando estaba yo, pero sobre todo, cuando tienes que escribir cosas, y primero, claro, yo tuve la etapa de franquismo, y además, con un gobernador civil, que nos odiaba, a los cuatro o cinco periodistas jóvenes, que estábamos, Graciano García, Juan de Lillo, estábamos en guerra continuamente, protestando, de hecho, de hecho, al director se lo cargaron, como consecuencia, de un artículo, que yo escribí, que nos gustaba el régimen, y, pero, pero, era un poco problemático, que tenías que hacer cubrir, un, una reunión del ayuntamiento, un, 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 concejales, y lo escribía, lo que había habido allí, lo que, había cosas que a lo mejor, no le gustaban a un concejal, pero al día siguiente, protestaba, y el periódico protestaba, porque no he hecho eso, y al día siguiente, te lo encontrabas, en la cafetería, te vas a tomar café, y eso siempre, resultaba muy violento, estos días, me han llamado varias personas, que fue curioso, yo lo tenía olvidado, porque yo cuando estaba en esa etapa, escribí, hice una entrevista, a Martín Vigil, al famoso escritor, entonces, un jesuita, que vivía allí, en un piso, en la calle Uri, en el centro, y era famoso, por los libros que publicaba, hice una entrevista muy larga, que se publicó una página, del periódico, y yo me olvidé de él, nunca leí su libro, me olvidé de él, bueno, me olvidé que ya, resulta que ahora, pues está, surgió ese escándalo, sí, los chavales, decían que tenían, yo, eso, no tenía, me llamaron, es más, llamé a un amigo de allí, que vivía, en un piso, próximo al suyo, y digo, oye Federico, tú notabas algo de esto, ni idea, ni idea, este era vecino, pero no molestaba nada, estaba encerrado en su despacho, sí tenía, pero pensaba que eran, pues, gente de la iglesia, monaguillos, tal, lo que fuese, lo que hacían dentro, no tenía ni idea, ¿no? Bueno, ya, iba a decir que ya terminamos, y ha sido un placer estar contigo, ¿cómo ves, cómo ves a, un veterano como tú, cómo ves, cómo ves a la gente nueva, el periodismo de ahora, o sea, porque ha cambiado mucho, incluso en la, iba a decir, en la presentación, los formatos, ahora está de internet, ya no es, el papel ha ido ya para, ¿no? Muy bien formado, en líneas generales, claro, bajo la influencia de las nuevas tecnologías, y la influencia de las nuevas tecnologías, no es lo mismo hacer periodismo ahora por el mundo, en que puedes mandarlo por satélite al momento, las imágenes tuyas, que hacerlo en la tapa que decidió, que, por ejemplo, cuatro meses en Vietnam, sin poder hablar por teléfono, de comunicaciones, lo que era conseguir, con dar crónicas escritas por teles, o mandarlas por teléfono, donde había teléfono, que tenías que esperar a veces, en Portugal mismo, cuando yo llegué de corresponsal a Portugal, tenía teléfono directo ante España y Portugal, y pedir una llamada de Lisboa a Madrid, realmente, era, la que iba a esperar a veces, era hasta más de una hora, y yo no me fui a vivir, que me gustaba mucho, ir a ver a Cascai, esa historia, y aquella etapa, que podía haberlo hecho, porque desde allí, había que pedir una conferencia a Madrid, y tardaba dos o tres horas, no digo nada de trabajar, mandar una conferencia desde Nigeria, como me tocó mandar algún teléfono alguna vez, en este sentido, cambió muchísimo, ahora es mucho más fácil, pero claro, ahora, hay otra cuestión, que es que al periodista se le exige mucho más, con lo cual, a pesar, tiene más medios, pero se le exige también mucho más que entonces, no hay comparación, o sea que, no es que lo tengan más fácil los periodistas actuales, pero sí tienen más posibilidades de hacerlo mejor, aunque también vienen otras dificultades muy distintas, y otras son también, pues, justamente las que se derivan a veces, de las empresas, de la precariedad de las empresas, de las presiones que ahora ejercen las empresas, sobre sus empleados, cosa que no ocurría, en una etapa no muy lejana, yo tengo la suerte de escribir para unos medios, que en los que nunca, nunca tuve el más mismo problema, nunca, a mí nunca me, solo una vez, en la vida, en el reciente, ya como columnista, hubo un artículo, que corrió una suerte, muy curiosa, fue de deporte, yo nunca he escribido de deporte, pero soy del Real Oviedo, muy fanático del Real Oviedo, y escribiendo el artículo que escribo para el comercio, todos los domingos, y hace más de 20 años, y nunca, nunca, nunca he fallado, escribí el artículo, porque el Oviedo ascendió a primera división, y además, entró a jugar una liga europea, no sé qué liga, no la Europa, pero una liga europea, y escribí un artículo de eso, lo mandé, y me acuerdo que el día siguiente, el presidente del Oviedo, que era amigo mío, íntimo amigo mío, y que a veces, cuando jugábamos, el video del Sporting, íbamos juntos de provocadores, y tal, un poco, me llama, digo, qué buen artículo, qué maravilla, lo recibió el periódico, y no se había publicado el periódico, se había publicado, no se había publicado en la edición de Gijón, se había publicado solo, en la edición de Oviedo, no tuve más experiencias, pero en fin, sí sé que hay problemas en este sentido, bueno, yo siempre entiendo también, que las empresas tienen sus problemas, que están atravesando con muchos, y en este sentido, son muy solidarios con las empresas, que han hecho un gran esfuerzo, primero, para salir de la dictadura, donde estaban funcionando, en una pobreza enorme, teniendo que cambiar sus instalaciones, modernizándose con muchísima rapidez, algo que fue muy ejemplar, y ahora, también superando los problemas de la pandemia, y todo lo que viene a continuación, pues yo creo que en este sentido, también las empresas, que cometieron errores enormes, prescindiendo de las generaciones, ya un poco más veteranas, intentando contratar, a gente muy joven, bien formada, pero muy joven, todavía sin experiencia, bueno, ahí cometieron errores importantes, sobre todo, prescindiendo de los mayores, que pueden enseñar, que son fundamentales, porque en esto del periodismo, pues también hay que tener una cosa, que es muy complicado, yo una vez me encontré, en Nueva York, en la calle, con un periodista del New York Times, al que conocía, que había estado de corporal aquí en España, y empezamos a hablar, y este me contó, que el grupo de Prisa, iba a crear una revista, que se llamaba Mar del Globo, tipo Time, y me ofrecieron a mí, ir a la revista esa, y ser corresponsal, entonces se lo conté, y me dios, mira estoy hablando con ellos, será Jesús Zeverio el director, y San Martín el subdirector, o al revés, había hablado con ellos, y mira queremos hacer una además, con una relación, que luego se hizo al final, y la hizo el cuartango, pero no se quita, pero dice, queremos que no haya problemas, mira porque, me dijo, eso es un error, me dijo el del niño Ortiz, en una redacción, tiene que haber víboras, pues mira, yo las quiero, tienen que haber, profesores, quiero decir, expertos, los que están, por ejemplo, te la bronca todos los días, quería decir esto, pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer, tenerte con nosotros, Diego, muchas gracias, seguiremos leyendo, y los servers, que sigas enseñando, yo lo pronuncié en pleno inglés, enseñando, enseñando periodismo, aunque sea de, enseñando creo que no, siempre así, aunque paso mañana, voy a nombrar, maestro de periodistas, francamente, lo rechacé inicialmente, pero bueno, no había que darme la asociación, gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!